El estado de Oaxaca ha registrado una de las más complicadas reestructuraciones municipales y distritales en la historia de México. Tanto es así que hoy es el estado con el mayor número de municipios en el país, duplicando el número de municipios de la entidad más cercana. Esta amplia diversidad poblacional y cultural ha llevado a Oaxaca a contar con una característica particular. De los 570 municipios que lo conforman, 456 hacen referencia sus nombres a un santo o santa católico, es decir, el 80% de sus poblaciones anteponen el nombre de su santo patrono a su municipio. De acuerdo a historiadores e investigadores de la cultura oaxaqueña, esta característica tiene sus inicios con la llegada de los dominicos y las doctrinas impuestas por los españoles, aprovechándose de la devoción y creencia de los pueblos indígenas. Igual a los pueblos y a las estancias. Pero en el siglo XVI, estamos hablando de 1540, 1580, todavía se conserva el nombre náhuatl. Llega el siglo XVII, para 1600 a 1690, ya la gente empieza a comentar sobre su origen de procedencia cuando le preguntan, ¿dónde vienes? Pues vengo de Santo Domingo Ingenio o vengo de Santa María Mixtequilla, pero no, se empieza a manejar de esta forma, ¿no? Es como eso se le empieza a anteponer los santos patronos de cada pueblo. Fue esa adaptación aunada a la reestructuración de los límites del territorio de Oaxaca y la división interna de su espacio, que hace que esto se adopte de manera oficial. En octubre de 1891 se publicó la División Política Judicial Municipal y Estadística del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que identificaba la división del territorio de la ciudad en 26 distritos, conformados por 1.123 municipios. Para finalmente en 1970 y 1980, el número y nombre de los municipios se estableciera como hasta el día de hoy. Tehuantepec, para finales de la década de los 70s, era Tehuantepec, no se le ponía Santo Domingo a Tehuantepec. La influencia viene externa precisamente por esa reestructuración a nivel Estado y nos lo mandan como Santo Domingo a Tehuantepec y lo empezamos a conocer acá como Santo Domingo a Tehuantepec a principios de la década de los 80s del siglo pasado. A pesar de existir más de 17 religiones en Oaxaca, la que predomina es la católica, con el 81% de su población, cifras que son corroboradas con la alta participación religiosa en festividades y actividades sociales en honor a sus santos patronos. Con imágenes de Alejandro Muñoa, Meganoticias, Noé Nolasco.